El segundo caso nos llega de manos de Fabiola Lacruz y Fabiola nos trae un tema que justamente acaba de ser tratado por el doctor Oscar Borges Hurtado en su sección de la voz de los expertos y ella nos pregunta si se puede cortar el acceso, suspender el acceso al portón eléctrico o el servicio de gas doméstico a las personas que viven en condominio. Y ella nos explica en el caso de un propietario que tiene algunos meses de morosidad, está atrasado en el pago de las cuotas, que como ocurre normalmente, este vecino pues disfruta de todos los servicios, de los servicios que son pagados por la comunidad de copropietarios, como el gas doméstico, como la vigilancia privada, como el acceso al portón eléctrico, jardinería, bueno, todos los servicios que son necesarios para el mantenimiento de las cosas comunes y hasta la fecha pues realmente no ha cancelado su obligación. Y también nos explica que uno de los argumentos que esgrime uno de los dos casos de morosidad es que él no va a proceder a pagar hasta tanto el condominio no tenga una cuenta bancaria a su nombre porque la cuenta que existe es la cuenta de una cuenta personal. Entonces no hicieron el cambio, no hicieron una cuenta, sabemos que no es muy fácil en estos momentos abrir una cuenta bancaria, no dan todas las facilidades, pero hay que hacer la diligencia y hay que hacer el intento. Entonces ella nos pregunta si en este caso es posible que se haga una suspensión de estos servicios que no son esenciales, como es por ejemplo la suspensión de los pines de los accesos de puertas eléctricas o se le pueda suspender el servicio de gas. Y esta consulta nos la hace la licenciada justamente Fabiana La Cruz desde la Junta de Condominio de una Junta de Condominio en el Estado de Mérida. Bueno, Fabiana, así como lo estableció el doctor Oscar Borges Hurtado, no se pueden establecer sanciones que no estén previstas en la ley. La falta de pago de las puertas del condominio se sanciona o se exige su pago mediante una acción extrajudicial, acciones de cobranza extrajudiciales o acciones judiciales de cobranza. Eso es lo que establece la ley de propiedad horizontal y también el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Entonces no podemos nosotros intentar hacer justicia por nuestra propia mano al suspender uno de esos servicios que forman parte de la totalidad. ¿Cómo haríamos nosotros, por ejemplo, para suspender el servicio que no se le vinte frente a su inmueble y que eso haría común que le pertenecen a todos? Esa no es la vía, pero la vía es intentar acciones judiciales de esa manera. Igualmente, la suspensión de los accesos a los portones eléctricos y el gas doméstico pues tienen la misma connotación. Estaríamos nosotros asumiendo una sanción no prevista en la ley y además una sanción inconstitucional, porque como bien lo decía el doctor Oscar Borges, no puede sancionarse, no podemos establecer un régimen sancionatorio que no está expreso en la ley. Si la ley de propiedad horizontal a futuro se modifica y establece que las personas que tengan atraso serán sancionadas con el corte de los servicios de cada uno de los servicios públicos, como se ocurre, por ejemplo, en Chile. En Chile les cortan la luz, el agua, el gas. Pero Venezuela no lo tiene, de alguna manera no lo tiene. Y decía el doctor Oscar Borges en su audio anterior que todos esos retardos, todos esos daños, todos esos retardos en los pagos causan daños y perjuicios a la comunidad de copropietarios. Y si esos daños pueden ser cuantificables y pueden ser determinados por la comunidad de copropietarios, pudiera hacerse un reglamento que establezca cuándo se produce un daño, cuál es la manera de cobrarlo y cuánto sería el costo de ese daño. Y que todos ellos pudieran aprobar un reglamento en ese sentido. Es un trabajo de investigación, es un trabajo que habría que sentarse a diseñar, contratar un abogado, como lo dice bien el colega, con una consulta especializada para establecer un reglamento de este tipo. Y de esta manera, pues, poder pedir una acción por daños y perjuicios o reclamar daños y perjuicios que hayan sido reglamentados dentro de la comunidad. Pero en honor a la verdad, no deben pedirse. Ahora, fíjate, respecto del gas, del servicio del gas doméstico, hay una situación, dependiendo de quién es la empresa que preste el servicio, porque la empresa, en este momento, el condominio está fungiendo de cobrador y de pagador de ese servicio. Un servicio que no es común, un servicio que es privado y que no le corresponde, no es el proveedor del servicio, pero tampoco es el obligado a pagar. Los obligados a pagar son los copropietarios. He visto situaciones en las cuales se han llegado algunos convenios con la empresa proveedora del servicio, que son las que puedan autorizar la suspensión, donde ellos les dicen, donde la Junta del Condominio se comunica y les dice y le pide autorización a la empresa para poder suspender a aquellas personas que no estén el pago de sus días. Y con esa autorización ofrecida o esa autorización emitida por la empresa proveedora del servicio de gas pudieran tomarse decisiones, porque estarían ustedes ejecutando la decisión de la empresa proveedora de gas, no lo estarían haciendo ustedes. Eso, cada caso es diferente, cada caso es individual. Si ustedes pueden llegar a acuerdos con la empresa de gas que provee el servicio y se los autoriza, bajo los mismos lineamientos que lo hace la empresa proveedora de gas, notificando el vencimiento de la deuda, darle la oportunidad para la que persona pueda pagar. Todas esas cosas pudieran llegar a hacerse. No voy a decir que se pueden hacer, pero pudieran llegar a hacerse dependiendo del contrato de servicio que se tenga con la empresa de gas. Así que vale la pena revisar cuál es la prestación de servicio y si se puede realizar esta suspensión según el contrato de servicio que cada uno tenga. Eso es lo que nosotros podemos indicarle por el momento a ustedes para que puedan hablar con la empresa proveedora de gas y preguntarles si es posible o no esta situación. Por la diferencia, el resto de los servicios públicos y el resto del servicio de portones eléctricos, accesos a las puertas eléctricas, las comodidades, que nosotros llamamos las comodidades, no pueden ser suspendidos en este momento. Y esta es una de las cosas que hay que tener en consideración, porque si no se toma en consideración esto que estamos nosotros aquí conversando, pues pudiera el condominio ser denunciado o ser objeto de un recurso de amparo constitucional y por supuesto los daños y perjuicios tendría que pagarlos el condominio. Entendemos que es muy difícil, entendemos que no podemos premiar la morosidad, no podemos premiar el incumplimiento de las obligaciones que tiene todo con propietario, pero tampoco podemos tomar acciones ilegales. Entonces yo le invito a revisar primero la política de cobranza. Es muy importante revisar la política de cobranza. ¿Cuántas veces nosotros pasamos comunicaciones? ¿Cuántas veces nosotros notificamos que hay una deuda? ¿Cuál es la calidad de comunicaciones que tenemos con los propietarios? Y además hacer acciones como esta que yo le indiqué, hablar con la empresa proveedora de gas para ver si hay la posibilidad legal, por supuesto, de llegar a una suspensión con la autorización de ellos porque no ha sido llegado el pago del servicio. Eso es alguno de los caminos que pudieran transitarse para llegar a una decisión legal y justa para toda la comunidad de copropietarios, sobre todo para aquellas personas que pagan al día y están al día con sus obligaciones. De esta manera damos respuesta a este caso que nos ha llegado desde el Servicio de Atención Pública y Gratuita de MiCondominio.com.